Hoy vamos a ver los pasos básicos para realizar un examen obstétrico en el modelo de S7 de Mindrive, un equipo de gama media o alta de decógrafos rodantes. Entonces vamos a encontrarnos en este equipo con un monitor donde vamos a encontrar información decográfica, datos, en este caso cuando carguemos del paciente, fecha y hora actual, tipo de transductor, tipo de examen, índice mecánico e índice térmico, seteos o modos de funcionamiento en el que se encuentra el transductor, frecuencias, profundidad, ganancia, frame rate, rango dinámico y el IP que es una combinación de todos estos parámetros. Al pie de la pantalla las imágenes que vayamos guardando y las variables que podemos ajustar. Luego, el equipo nos ofrece una pantalla touch desde la cual podemos modificar los parámetros de la imagen y aquí nos vamos a encontrar con la parte de seteos entonces. Cómo modificar frecuencia, posición de foco. Bueno, de esto va a variar según el modo imagen, lo vamos a ir viendo luego más adelante en los modos de imagen. En el sector del panel de control, en el medio el trackball, el set a la derecha que es la tecla con la que vamos a hacer clic en todas las acciones que querramos hacer con el mouse. Save 1, que se suele configurar para almacenar una imagen estática. Update o actualizar. Vamos a ver cuando estemos haciendo Doppler la función que tiene. Mediciones y luego los diferentes modos arriba. Modo bidimensional, Doppler color, Doppler pulsado y modo M. Doppler, en este caso continuo para cardiología y si no el Doppler o Power Doppler, que es el Doppler sin dirección y con mayor sensibilidad para pequeños flujos. Pantalla dividida. Y luego en este sector, el control de ganancia por profundidad. La tecla iTouch que hace un ajuste automático de esta función en el caso de imagen bidimensional y en Doppler después vamos a ver la función que cumple. Profundidad, el freeze. Esta perilla que nos permite navegar sobre el menú de mediciones. Vamos a ver cuando estemos con las mediciones, podemos ir directamente con el mouse o podemos movernos con la perilla. Hacer clic y de ese modo realizar esa medición. En este sector nos encontramos con los pasos para realizar un estudio y teclas adicionales como exit para salir del módulo en el que estemos trabajando. Referencias corporales. Podemos elegir una referencia e incorporarla a la imagen. Flechas. Y insertar texto. Ya sea texto rápido o desde el teclado que se encuentra abajo, el texto que querramos. La tecla clear va borrando todo lo que vayamos ingresando a la pantalla en el orden que fue ingresado. Por último un zoom. Para iniciar un estudio obstétrico entonces tenemos primer paso la tecla paciente. Para ingresar los datos el único valor o dato de referencia importante e imprescindible es el ID. Que si no lo ingresamos el equipo genera uno automáticamente. Si nosotros queremos ingresar el ID, por ejemplo el documento, entonces cargamos los datos acercándonos. Vemos que pinta el rectángulo y simplemente escribimos. Si vamos a el nombre entonces del paciente. Cargamos el nombre. En un estudio obstétrico los datos importantes se van a insertar en la pestaña. Vemos que según el tipo de estudio tenemos distintas pestañas aquí abajo. Y aquí entonces se cargan los datos referentes a la práctica que se va a realizar. Tenemos para cargar fecha de última menstruación, ya sea desde un calendario buscando la fecha, el mes, el año y luego el día. O bien ingresar el dato escribiéndolo. Entonces 12 del 7 de 2015. Y nos indica que estaría de dos semanas por fecha de última menstruación. También podemos ingresar el dato de la fecha de implantación. O si tenemos una fecha estimada de parto. Podemos ingresar la fecha estimada de parto. Carguemos, por ejemplo, el próximo año. Y en el mes de febrero. Y nos diría que entonces actualmente estaría de 31 semanas. Si tenemos un estudio previo, podemos cargar la fecha del estudio, las semanas y días que estaban en esa fecha de estudio. Y también el equipo vuelve a calcular o ingresar el dato. Estas son todas las formas que tenemos. Entonces vamos con última menstruación. Y ahí entonces cargamos un feto de 26 semanas con fecha estimada de parto. Por última menstruación para el 22 de marzo. En el caso de que haya gestación múltiple, se puede cargar aquí la cantidad de fetos para que el equipo identifique o separe feto A, B y C en cada una de las mediciones. Entonces en un solo estudio podemos medir independientemente y realizar tres reportes, dos reportes, según lo que sea necesario. Y luego son datos propios de la historia clínica del paciente que se pueden cargar o no. Haciendo clic en listo, se inicia el estudio. Una vez que cargamos eso, vemos que el transductor sigue en un modo abdominal. Debemos seguir esta secuencia de teclas para hacer el estudio. La tecla PRO nos habilita en la pantalla TACH. Todos los transductores conectados al equipo con sus diferentes preseteos. Vamos a la sonda convexa y vamos a decirle que vamos a trabajar en un obstétrico 2-3 de segundo y tercer trimestre. Vemos que aquí está obstétrico OB o B1 que tendría una configuración asociada a un embarazo de ese trimestre. Y las mediciones que van a aparecer van a ser las propias de ese trimestre, como transducencia nucal, etc. Vamos a OB2-3 y ahí sí cambia el seteo de la imagen y la configuración. Vamos directamente a las mediciones obstétricas que es lo que nos interesa. Frizamos la imagen. Podemos trabajar con pantalla dividida para realizar mediciones. Al presionar dual cambia la pantalla que se encuentra activa. Frizamos. O podemos hacerlo en una sola pantalla. En este caso vamos a hacer en una sola pantalla. Frizamos. Vamos a medición. Y vemos que aparecen todas las mediciones obstétricas. Vamos a empezar por el DBP. Clic con set o con la perilla hacemos clic. Ubicamos el primer punto del cursor con set. Desplazamos el cursor. Aquí podemos ver que estaba de 26 semanas. Nosotros vamos a dar valores parecidos. Vamos a 25, por ejemplo, de DBP. Si quiero corregir el otro extremo que ya fijé con la tecla Update, cambio el extremo del cursor de medición activo. Set. Y fijo la medición. Una vez que cambió de color y está blanco, significa que la dimensión ya fue hecha y está almacenada. Con save guardo una foto de esa medición. Desfrizo. Se borra todo. Frizo nuevamente. Mediciones. Y digo el DBP que medí, no estoy conforme. Lo vuelvo a medir. La medición anterior ya está guardada. Después vamos a ver qué pasa con las diferentes, cuando repito más de una medición. Vamos a darle 25 semanas ahora. Set. Y fijo. Y esta medición sí sería la correcta. Vamos a circunferencia cefálica. La circunferencia cefálica tiene diferentes opciones de métodos de medición. Vemos que tiene elipse, traza, por puntos o cruz. Vamos con el tradicional que es elipse. Y vemos como ya toma como primer punto el que habíamos marcado en el diámetro biparital, en este caso porque se encontraba ya en la misma imagen. Pero si quiero modificarlo, con update otra vez puedo corregir y modificar la ubicación de ese punto. Hago set. Modifico el otro diámetro. Y si estoy seguro que la medición ya está correctamente realizada, set. Y ahí guardo la medición. Save. Guardo una foto. De friso, friso, medición. Y tenemos las demás mediciones. Circunferencia abdominal. En el caso de la circunferencia lo que voy a realizar es cambiar el método. Al igual que circunferencia ceférica me permite distintos métodos. Voy a marcar el de cruz, por ejemplo. El de cruz lo interesante es que yo marco un diámetro. Diámetro mayor. Luego elijo el otro diámetro. Y me permite trabajar con un elipsoide. Esto se ajusta mucho más a la forma real que solemos encontrar. Y permite modificar dados independientemente. Y con update, como siempre, puedo cambiar de lado. Set otra vez y quedó almacenado. Medición. Voy a fémur. Y al realizar la cuarta medición, al terminar, va a darnos el valor del peso fetal estimado. Con su margen de error. Y la edad gestacional ya promedio propia de las cuatro mediciones. Siguiendo las tablas de Hadlock. Para revisar todos estos datos, porque si no guardamos las fotos o no las imprimimos. Vamos al reporte. Y ahí nos encontramos con todo lo que medimos. Recuerden que medimos dos veces el diámetro biparietal. Entonces va a aparecer dos veces medido. El equipo está realizando ahora el promedio de esa medición. Si yo quisiera modificar ese criterio y decirle que tome la última medición como la correcta. Automáticamente asigna 6.15 al DBP. Estas son las que quedan finalmente informadas. Esto no se ve en el reporte que va a imprimir el equipo. Entonces puedo modificar el criterio o puedo mismo eliminar la medición que me parezca que no está de acuerdo. Que quiero eliminar porque se sale de rango. Si no, puedo modificar simplemente el criterio. Que tome el promedio, la última, la máxima o la mínima de todas las mediciones que hayamos hecho. Luego el equipo también calcula la relación entre parámetros. Vemos que podemos modificar la tabla de referencia. En este caso está Hadlook pero se puede modificar. Y que el peso lo calcula por Hadlook por cuatro parámetros. Pero también podemos modificar desde aquí la fórmula para que sea por dos, por tres. Cuáles de esos, cuáles tres parámetros o los cuatro. Entonces tenemos aquí arriba la información final de todos los datos que están en el reporte. Edad, fecha estimada de parto por última menstruación. Fecha estimada de parto por ultrasonido. Y edad gestacional por última menstruación y por ultrasonido. Si hacemos clic en siguiente, tenemos la posibilidad nosotros de ingresar un texto escrito de informe que podría estar previamente redactado. Si nosotros una vez nos tomamos el trabajo de generar una plantilla genérica, luego hacemos salvar comentario. Y el equipo va a almacenar para el reporte, la plantilla de reporte obstétrico por ultrasonido, ese texto. Entonces, la próxima vez que ingresemos a un estudio similar, hacemos cargar comentarios y automáticamente va a cargar ese texto. Y nosotros podemos simplemente editar esa información. Haciendo clic en crecimiento, accedemos a las tablas de crecimiento. Donde vemos los percentilos y la ubicación en la tabla. Vemos que tienen un tilde acá en imprimir. Significa que las tablas que estén tildadas van a ir al reporte. Yo voy a dejar la del peso y la del DBP. Destildo las otras tres tablas que están respecto a lo que medimos. Vengo a esta instancia que es seleccionar imagen. Hago clic en seleccionar imagen. Y elijo las fotos de las mediciones que realizamos que quiero que vayan al reporte. Haciendo doble clic, las paso de la izquierda a la derecha. Listo. Y así el equipo va a generar un informe con las mediciones obstétricas. El logo y los datos de la institución se pueden cargar. Las fotos que cargamos al reporte. Las tablas que queremos que aparezcan. Las que sí o las que no. Y el informe que redactamos al final. Si hacemos clic en imprimir y tenemos una impresora conectada, configurada. Puede salir a color, blanco y negro, tinta o láser. Recordamos que el equipo trabaja con Windows 7. O sea que se le puede instalar cualquier impresora compatible con ese sistema operativo. Listo. Y con eso finalizamos lo que sería un estudio básico obstétrico. También hay más mediciones. Vemos que aparecen otros datos más. Pero con esto tenemos lo básico para poder hacer un estudio general. Si por ejemplo ingresamos en el OB2-3. Pero necesitamos hacer mediciones propias de primer trimestre. Porque se encuentra en el límite. Entonces vemos que aparece saco gestacional. Saco vitelino. Y longitud cráneo caudal. A eso accedemos haciendo clic en esta flechita aquí abajo. O acá arriba donde dice OB-Mint. Tenemos distintos modos compatibles con el que estamos trabajando. O sea no aparecen mediciones vasculares. Pero sí todas las de obstetricia y ginecología. Entonces ingresamos a OB. Set. Y ahí vemos como aparecen. Translocencia nucal. O más mediciones propias de obstétrico de primer trimestre. La otra opción sería hacer clic en Probe y cambiamos a OB1. Y ahí sí cuando pongamos mediciones aparecerán las de primer trimestre. Además de poder dividir la pantalla en dos regiones. El equipo nos permite medir o dividir la pantalla en cuatro cuadrantes. Puede ser resultado útil para la medición del índice de líquido amniótico. Frizamos. Vamos a mediciones. Y acá vemos que aparece AFI. Y entonces en una sola medición podemos medir el líquido libre en cada cuadrante. Y el equipo informa la sumatoria de las cuatro menciones. Y también envía al reporte esa información. Como los cuatro cuadrantes y el valor final. Para terminar el estudio simplemente con hacer tecla en fin de examen. Listo. Y cerramos ese estudio. Estamos listos para comenzar con un nuevo paciente. Vamos a ver ahora algunos parámetros. O cómo configurar la imagen del transductor convexo. Esto es válido para el estudio que sea que vayamos a realizar. Sea obstétrico, abdominal, urológico. Los parámetros son los mismos. Entonces, para comenzar. Bueno, vemos que estamos ahora con un seteo de obstetricia. Para cambiar el ajuste de imagen. Siempre la tecla PRO. Y buscamos el preset del estudio que estamos por hacer. Ahora voy a elegir abdomen adulto. Ahí, el equipo modifica la frecuencia. Que mejor se ajusta para un estudio abdominal adulto. Tenemos frecuencia 3.8 con la segunda armónica activa. Esto va a aparecer en todos los estudios. Vemos cómo cambia la imagen. Activando y desactivando la segunda armónica. Y además cambian las frecuencias de operación del equipo. Tenemos 5 MHz. 3.8. 4.5. Con segunda armónica. Y al sacar la segunda armónica vemos que el transductor trabaja desde 2.5, 3, 3.5 hasta 5 MHz. En este caso, por este paciente, 5 MHz con segunda armónica está bien. Algo interesante para tener en cuenta es frecuencia, posición de foco. El número de focos que se encuentra arriba también aporta. Sabemos que si agregamos muchos focos, la imagen mejora mucho su resolución. Pero perdemos cuadros o frame rate. Arriba tenemos eye clear, rango dinámico. Rango dinámico sería el contraste de la imagen. Vemos como si lo bajamos mucho, la imagen se vuelve blanco y negro. Si lo subimos mucho, incrementamos los niveles de grises. Se suaviza y a su vez se esfuma un poco la imagen. Acá voy a corregir un poco la profundidad. Desde la opción deep. Desde si agrega el eye clear, lo que hace es reducir el pixelado de la imagen o el tamaño de grano. Generando o realizando una promediación que resulta un post proceso de la imagen. Luego tenemos rechazo de ruido. Vemos como la imagen gana potencia al bajar el nivel de rechazo de ruido. Pero vamos a encontrarnos con más artefactos que cuando ese parámetro se encuentra alto. Luego tenemos mapas de colores. Si nos interesa trabajar con algún mapa diferente al blanco y negro. Y los mapas de grises, que son distintas escalas. Con distintos niveles de contraste ya prediseñado. Si realizamos muchos cambios y la imagen que tenemos finalmente no nos gusta. Siempre presionando la tecla approve. Abdomen adulto. Y volvemos a la configuración inicial. EyeTouch intenta hacer un ajuste automático de las ganancias. Podemos estar de acuerdo o no con el resultado que genera. Porque lo hace la máquina de modo automático. Después nosotros podemos corregir a gusto el balance general. Esto en cuanto a la imagen 2D, blanco y negro. Si vamos a la solapa que sigue. Vemos que tenemos algunos parámetros más. Suavizado. Persistencia. Podemos cambiar la inclinación del campo de visión. Invertir la imagen. Potencia del transductor. Pero ya son ajustes más finos. Si trabajamos con imagen invertida. Desde ahí. Bien. Luego en el teclado tenemos la posibilidad de dividir la pantalla. Siempre que toquemos la B. Volvemos a una sola imagen. Y tenemos dos tipos de zoom. Que es interesante. El iZoom. Que es una herramienta propia de MindDrive. Que nos permite trabajar a pantalla completa. Quitando lo que no nos interese. Y dejando solo imagen ecográfica. Y por otro lado el zoom tradicional. Que amplía una región determinada. Podemos acercarnos o alejarnos. O mismo trabajando en la imagen. Rotar la perilla de zoom. Y nos acercamos o nos alejamos. Tocando zoom salimos de esa herramienta. Luego. Presionando la tecla color. Activamos el Doppler. Para Doppler. Vemos que se modifican en la pantalla las herramientas que teníamos. Ahora aparece. Filtro de pared. Frecuencia de Doppler. La escala de Doppler. Que nos va a dar la sensibilidad. En el caso de que estemos. Realizando un estudio renal. Ya las escalas son más bajas. O en un estudio obstétrico. También son un poco más bajas. Vemos que podemos modificar la sensibilidad. La línea de base del Doppler. Y cambiar también los mapas. De color. Persistencia. Tamaño del píxel. Son todos parámetros. Que nos ayudan a mejorar la calidad del Doppler que estamos viendo. Presionamos PW. Y podremos. Ver el espectro. De esa señal. Con triplex. Vamos a ver. En vivo. La señal. Arriba. Y en el espectro. Desactivando triplex. Sacamos. Ese modo. Invertir. Nos permite invertir de modo rápido. Si presionamos Itouch. Hace un ajuste automático de la escala. Y amplitud de la señal. Frisamos. Y podemos entonces. Realizar. Una medición. En este caso. Supongamos. Un pico de velocidad nada más. Set. O podemos. Si tuviésemos una onda en particular. Caracterizar pico diastólico. Sistólico. Diastólico. O realizar un trazo. Sobre la señal. En caso de que sea necesario. Manual. O automático. Marcamos. Inicio. Y fin. Y el equipo traza. Velocidades pico. Y velocidades medias. Bien. Volviendo. Al modo bidimensional. También al frisar. Y presionar mediciones. Vemos que tenemos mediciones propias. En este caso. De abdomen. O. Caliper simples. Como una distancia X. Sin que el equipo sepa. Que estamos midiendo. Cuando trabajamos con el caliper normal. Ese dato no va al reporte. En cambio. Si. Voy a riñón. Y selecciono. En este caso así. Longitud. Vemos que el equipo sabe. Que lo que medí. Es la longitud renal. Y ese dato. Si va al reporte. Si va al reporte. Si va al reporte. A diferencia del anterior. Para almacenar clips. O imágenes. Entonces. Presionando save. Tengo una captura estática. Presionando save 2. Lo que guardo es un video. Para revisión de las imágenes. Puedo presionar la tecla review. O si activo cursor. Veo que aparece el mouse. Y vengo simplemente aquí abajo. Hago doble clic. Y ahí estoy viendo el cine loop almacenado. Sobre ese cine loop. Almacenado. Puedo detener. Ir hacia adelante. Hacia atrás. Presionar medición. Y volver a medir. Luego. Si quiero insertar texto. Sobre la imagen. Hago clic. Y agrego texto. Set. Lo puedo desplazar. Con clear. Lo puedo eliminar. Una vez que terminé. Si voy a revisión. Y quiero enviar. Esta información. Ya sea un DVD. Para grabarlo. Para que se lo lleve el paciente. O exportarlo a un pendrive. O mismo. Si el equipo está conectado. A un red. A una PC. Puedo seleccionar. Todas las imágenes. O seleccionar. Las que quiera. Nada más. Enviar. Y aquí van a aparecer. Todas las opciones de envío. Si tuviese un pendrive conectado. Aparecería ahí también. Network. Es para enviar a través de la red. F. Si pongo un DVD o un CD. Lo grabo. O printer. Envío a imprimir. Una a una. Todas las fotos. O fotocolor. Si tengo una impresora láser. Chorro de tinta. O simplemente. Si quiero eliminar alguna de las fotos que tengo. Selecciono. Eliminar. Y eliminé esa imagen. Para finalizar el estudio. Una vez más. Presiono fin de examen. Listo. Cerré el estudio. Si quiero volver a ver las imágenes almacenadas. Todos esos estudios están almacenados aquí. En la estación. Cuando ingreso veo. Los diferentes estudios que fui realizando. Haciendo doble clic. Puedo volver a entrar. Y ver esas imágenes. Haciendo doble clic en una imagen en particular. Puedo volver a entrar. Medición. Y puedo. Volver a medir. Si fuese necesario. Hago clic. Y mido. ¿Qué sucede? Que pasadas las 24 horas. Cualquier medición que haga. Ya no se agrega al reporte. El reporte no se modifica. Solo dentro de 24 horas. Podemos modificar. Los datos dentro del reporte. No quita que pueda volver a medir. Y es más. Puedo volver a. Almacenar una foto también. Todo esto lo puedo hacer siempre. Pero modificar el reporte en sí mismo. Ya no puedo. Con esto vimos más o menos. Las herramientas generales. De manejo del 2D. En el transductor convexo.